Una promoción que comenzó este viernes, el viernes 9 de junio, y se va a extender hasta el 19, lunes 19 de junio, un día después del Día del Padre. Bueno, esta promoción tiene un tope de hasta 60.000 pesos por cuenta y se puede financiar hasta en 6 cuotas, como bien decíamos. Bien, ¿hay excepciones? ¿Hay comercios que no se les permite la compra? Los únicos comercios que están exceptuados en esta promoción, bueno, son las estaciones de servicio, venta de gas y supermercados y afines. Bien, imagino que para papá todos los regalos son buenos, pero a veces queremos hacer un esfuercito económico y los hermanos de la familia se unan para hacer un regalo un poco más grande que el habitual. Bueno, vale esta herramienta crediticia y se utiliza sobremanera, ¿no? Sí, sí, se utiliza sobremanera, ya hoy tuvimos también los primeros comentarios después del lanzamiento, donde, bueno, los comercios también, digamos, se ven muy beneficiados, ya que el usuario tenga la posibilidad de poder hacer compras y financiarlo en 6 cuotas sin interés, la verdad que es muy valorado. Claro, ¿qué esfuerzo el de la mutual? Hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Digo, uno naturaliza esto como que, bueno, ya llegan las 6 cuotas, pero detrás de todo esto me imagino que debe haber una ingeniería matemática para que todo el número cierre y se pueda continuar en el tiempo, sostener en el tiempo. Sí, la verdad que sí, un esfuerzo muy importante para la mutual y, como vos decías, a veces se toma como habitual este tipo de promociones, siempre tenemos, 4 por lo menos en el año, el Día del Niño, el Día de la Madre, para Navidad, pero realmente es un esfuerzo que hace la mutual muy importante para poder llevar esta promoción a todos los usuarios de tarjeta de San Carlos y la zona. Bien. ¿Todos los usuarios tienen los 60.000 pesos de tope o tiene que ver con el disponible o la actualización de los montos que haga cada usuario? Sí, eso va a depender del disponible que tenga cada cuenta. Por eso es muy importante tener muy presente eso y mantenerlos actualizados. Si bien la mutual realiza ajustes de acuerdo al comportamiento de pago, a los informes comerciales que se van teniendo de cada uno de los usuarios, es importante que el usuario lo tenga en cuenta y por ahí sí lo considera que se presente para poder solicitar una ampliación. Sobre todo en este tipo de promociones donde por ahí en un día o en dos días o en una semana o en 10 días como en este caso, por ahí puede llegar a consumir todo ese margen que tiene disponible, esos 60.000 pesos. Bien. ¿Cada comerciante previo a efectuar la operación debe pedir una autorización en la mutual para autorizar esa compra o está ya informado en el sistema? No, no, eso ya está informado en el sistema. El comercio cuando pasa la tarjeta por el POSNE generalmente o por el autorizador web, si el disponible está, la compra se va a hacer efectiva. Si no, puede ser que venga rechazada porque posiblemente no tenga el disponible para realizar esa compra. Bien, bueno, ante eso la importancia de lo que decías anteriormente, actualizar los montos. Tal cual, esa es la importancia de ir actualizando los montos porque posiblemente hay veces que hay tarjetas que se otorgaron hace varios años y si bien la mutual va actualizando, como decía anteriormente, es importante que el mismo usuario pueda también conocer esos margen, esos disponibles y antes de ir a un comercio se interiorice y pueda actualizarlo.